Preocupa la Dirección de Protección Civil la presencia de papalotes o papagayos en las zonas urbanas. El director de esta dependencia dice que estos juegos están causando estragos en el tendido eléctrico. Esto de los papalotes pues este, es un problema que se origina en la zona urbana, sobre todo verdad en las colonias donde los niños se acostumbran a hacer este pasatiempo tradicional en la isla de Cozumel. Efectivamente cuando un papagayo o un papalote se atora en los cables de energía eléctrica, pues hay un problema porque se enredan, hacen cortocircuitos, ocasionan muchos problemas, porque cuando hay un cortocircuito se tiene que cerrar un área, bajar las cuchillas para que se pueda reparar, quitar el papalote y evitar el cortocircuito, pero todo esto origina grandes daños al fluido eléctrico, a la Comisión Federal Electricidad principalmente, y obviamente pues al alumbrado que tenemos en la vía pública, inclusive en las casas, en todas las zonas, influyen estos cortocircuitos que se originan a través de los papalotes o papagayos. El funcionario municipal exhortó a los padres de familia para que vigilen que sus hijos eleven sus papalotes o papagayos en áreas despejadas a modo de que no se ponga en riesgo su seguridad. Nosotros hacemos una invitación para que esta tradición de elevar papalotes en esta época, que pues es la época en que de marzo a mayo, cuando los vientos están encontrados y nos facilitan el vuelo de los papalotes, lo hagan bajo la supervisión de un adulto y con mucho cuidado, digo, no se prohíbe, pero también poco, pues tenemos que ocasionar algún problema en la vía pública, entonces cuando los niños quieran volar a sus papagayos, pues que sus padres o las personas adultas los conduzcan a un lugar donde no se origine ningún cortocircuito. Dijo que hace unos días tuvieron que llamarle la atención a un niño que estaba volando su papalote en Playa Las Casitas, donde precisamente cruzan los aviones para aterrizarse en el aeropuerto. También estamos nosotros supervisando y estamos deteniendo a las personas que, en coordinación con seguridad pública, a las personas que cuando están elevando sus papalotes en la vía pública pueden ocasionar un problema. La vez pasada detuvimos a un niño que estaba volando su papagayo cerca del aeropuerto en Playa Casitas. ¿Esto qué puede originar? Pues un problema muy grave a un aeroplano que está aterrizando, a un avión grande que está aterrizando y que se le introduzca en la turbina esta o en la hélice el papagayo, la cola del papagayo y puede ocasionar una desgracia de graves consecuencias. Entonces esto es lo que hay que evitar y hay que hacerlo con suma responsabilidad y con mucho cuidado. Además dijo que la Dirección de Protección Civil, Servicios Públicos y la Comisión Federal de Electricidad trabajan de manera coordinada para resolver los problemas del tendido eléctrico que están causando los papalotes. Estamos trabajando nosotros en coordinación con Servicios Públicos Municipales y con Seguridad Pública y con Comisión Federal de Electricidad para evitar que estos papagayos se vuelen en las zonas urbanas. Cuando vemos esto, actuamos contra los padres o contra los padres de los muchachos para que se les aplique una sanción administrativa y sobre todo para evitar una desgracia de grandes consecuencias. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.